Un reloj y tin tin, tin tin tin, con un tin, con un timbre que suena rin rin. Las manillas están, tan tan tan, con un tan, con un tan tarantan que se va. La fuertita encontrará a su niego estrempló y la puerta le dará tin 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 tin. Y después lo que sea sonará. Cuando sea mayor el chiquito y tenga bolsillo. De acuerdo, llevará de su abuelo al revuerto si no lo empeñó. Y el reloj que su piel compañía, también con un legero que ha de ser. Le dirá en cada hora que debe de haber horario matutino. A las diez de la mañana te levantas, no madrugues que es molesto madrugar. Y a las dos vete a comer, no te descuides, que si no te habrá encerrado el restaurante. Un reloj que suena rin 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 Y los guardos regalarán Y después lo que quieran robarán Y hazme preparar